Hola familia, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verlos una vez más Qué gusto verlos por acá con su tapabocas y demás Muy bien, por favor, acompáñenme a Oseas Estamos en nuestra serie de Oseas Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros Es muy importante el que podamos poner atención Vamos a Oseas, capítulo 9 Y vamos el día de hoy a abarcar dos capítulos Va a ser capítulo 9 y capítulo 10 Si ya estás ahí, por favor, ponte de pie Y vamos a leer específicamente solamente el versículo 12 del capítulo 10 Vamos a leerlo juntos Y después de esto, oramos a nuestro Rey Y que Él sea quien nos dé esta sabiduría Quien dé a las palabras y también Quien produzca en ti este fruto a través de su palabra Vamos a leerlo juntos Solamente el versículo 13 del capítulo 10 de Oseas Dice así Yo dije Planten buenas semillas de justicia Y levantarán una cosecha de amor Haren la dura tierra de sus corazones Porque ahora es tiempo de buscar al Señor Para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes Vamos a orar Papá, gracias por tu palabra Y gracias por lo que el día de hoy nos vas a enseñar Pido, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto Y Señor, que esta buena semilla que ha de caer Señor, pueda caer sobre una tierra que pueda dar fruto Una tierra fértil, Señor Por favor, usa tu palabra para que más gente pueda venir Delante de tu presencia Y usa tu palabra para quebrantar nuestro corazón Y para acercarnos más a ti, Señor Gracias por lo que tú has de hacer el día de hoy Y Señor, aquí estamos, somos tuyos Nos encomendamos a ti Amén y Amén Muy bien, familia, puedes tomar tu lugar Quiero comentarte porque realmente Estas últimas semanas tú has escuchado Después del capítulo 2 de Oseas Lo que tú y yo hemos estado viendo es Juicio tras juicio Más juicio y más juicio ¿Y qué crees que vamos a ver el día de hoy? Más juicio, así es Vamos a ver más juicio Y ahorita platicaba con Dani y me decía ¿Qué onda mi bro? Más juicio Le dije, sí, brother Y es que la verdad Y le decía ahorita a Dani Nosotros no podríamos conocer el amor La misericordia y la gracia Si no fuera por esa justa justicia de nuestro Rey Si el día de hoy estamos aquí Es por su gran amor Por su misericordia y por su gracia De manera que para que tú y yo podamos abrazar Por decirlo así Las malas noticias Perdón, las buenas noticias De que somos amados Que somos perdonados De que somos hijos suyos Tenemos que recordar muchas veces Donde tú y yo estábamos Y es que realmente Donde tú y yo estamos parados antes O estábamos parados antes Era nuestra vida de pecado Era estar parados en una vida Donde estábamos deshonrando a Dios Y el pueblo de Israel Se encuentra haciendo lo mismo Aquí en Oceas Y es esta fotografía Así que quiero mostrarte rápidamente El mapa y lo que vamos a ver En tres puntos bien sencillos Número uno Vamos a ver La hora ha llegado Vamos a encontrar Lo que dice aquí el profeta Oceas Y vamos a ver Que él dice ¿Saben qué? El pueblo de Israel La hora ha llegado Vamos a ver también Cómo se ve un corazón Que está alejado de Dios En este caso Lo vamos a ver Con el pueblo de Israel ¿Qué eran las características Del pueblo de Israel tenía Que ya se veía Que su corazón Estaba tan alejado de Dios Y ojo Esto seguramente Te va a recordar algunas cosas Y vamos a podernos ver reflejados También ahí Es como si tú y yo Tomáramos una radiografía Y vamos a ver Cuáles son las características Del pueblo O de un corazón Que se ha alejado de Dios Y vamos a ver Como ahora lo acabamos de leer Que hay un tiempo Para sembrar Y vamos a ver Que nuestro corazón Muchas veces Es como esa tierra Que está endurecida Y si no se hara Si no se hacen los surcos Para que pueda respirar la tierra Y para que pueda entrar la semilla Entonces no va a poder florecer Nada Y vamos a empezar Con el primer punto La hora ha llegado Quiero que te imagines A todo el pueblo de Israel O al menos A algunas personas Que estaban por ahí E hicieron esta pregunta Imagínate El pueblo de Israel Haciéndole esta pregunta A Oseas ¿Quién En su sano juicio Profetiza juicio Cuando todo Está bien? ¿Quién En su sano juicio Profetiza el juicio Cuando todo está bien? Esto era lo que se preguntaba El pueblo de Israel ¿Por qué? Recuerda que hasta ahora Donde tú y yo Estamos leyendo El pueblo de Israel No había visto Ninguna profecía cumplida El pueblo de Israel Estaba bien El pueblo de Israel Estaba celebrando El pueblo de Israel Gozaba de ciertas cosas Pues buenas ¿Cómo qué? Tenía buena relación Con las demás naciones Hasta se sentía protegido Por otras naciones Estaban en la fiesta De las cosechas Y estaban cosechando mucho Tenían vino Tenían todo Entonces el pueblo de Israel Es Oseas ¿Tú vienes y me dices Que estoy mal Cuando realmente Todo me está saliendo bien? Así que del capítulo Perdón Del versículo 1 Al 6 Del capítulo 9 Nosotros vamos a Encontrar esto Oseas está anunciando El castigo Y el giro Que daría El pueblo de Israel Recuerda que El pueblo de Israel Hasta ahora Está a bien Lo que ellos No esperaban Es de que ciertamente Este juicio Y este castigo Vendría Y Oseas Es lo que les está diciendo Por favor Ahí en tu Biblia En el capítulo 9 Versículo 2 Mira lo que les dice El profeta Oseas Recuerda El pueblo de Israel Está bien Dice Ahora tus cosechas Van a ser insuficientes Para alimentarte No habrá uvas Para hacer vino nuevo Pero el pueblo de Israel Decía Pero como Si mis cosechas ahorita Actualmente están muy bien Mis cosechas ahorita Me da para poder Hacer mucho vino Versículo 3 El profeta Oseas Les dice Ya no podrán quedarse Aquí en la tierra Del Señor En cambio Volverás a Egipto Y en Asiria Comerás alimentos Ceremonialmente Impuros Ahí no presentarás Tus ofrendas De vino al Señor Y ninguno de tus sacrificios La agradará Serás inmundo Como el alimento Tocado por la persona Que está de luto Todo lo que Todo el que presente Tales sacrificios Quedará contaminado Ellos mismos Podrán comer esta comida Pero no podrán Ofrecerle al Señor Entonces ¿Qué harás En los días De los festivales? ¿Cómo celebrarán Los festivales del Señor? Aunque escapes De la destrucción En manos de Asiria Egipto te vencerá Y Ménfis Te enterrará Y la ortiga Se apoderará De tus tesoros De plata Y la zarza Invadirá Tus casas Arruinadas Ojo Porque esta profecía Todavía no se cumplía Se iba a cumplir Cuando viniera El ejército de Asiria Y los destruyera Por completo Entonces El pueblo se preguntaba ¿Por qué nos profetizas Juicio Cuando nosotros Estamos muy bien? ¿Cuál era Realmente el tema? Pues lo que dice El versículo 1 Oh pueblo de Israel No te alegres Como lo hacen Las otras naciones Pues has sido infiel A tu Dios Alquilándote Como una prostituta Y riniendo culto A otros dioses En cada campo De trillar Esto que estamos leyendo Es la consecuencia Del pueblo de Israel Al adorar otros dioses Pero ellos no venían La consecuencia A venir Porque ellos decían Mira todo está bien Hasta ahora Así que Nosotros vamos a seguir Por donde vamos Y recuerda nuevamente Esto lo prediqué Cuando di la introducción A Oseas En el primer capítulo Es que El hecho de que las cosas Te estén saliendo bien Ahora No quiere decir Que estés haciendo Las cosas correctamente El hecho de que tú y yo El día de hoy Podamos estar disfrutando De salud De muchas cosas De paz Y de tranquilidad O de una alegría O una felicidad Pasajera Al final de cuentas Eso es lo que va a hacer No quiere decir Que estés haciendo Las cosas correctamente El pueblo de Israel Estaba disfrutando De grandes cosechas Y estaba disfrutando De muchas cosas Y yo puse esto Puedes estar siendo infiel a Dios Y estar disfrutando De cierta paz O cierta felicidad Pero llegará el momento En que eso terminará Es lo que el profeta Les trataba de decir Traducido a nosotros Es la factura Te va a llegar Tarde o temprano La factura de Dios Llega porque llega Ahorita tú puedes Estar bien feliz Y estar pecando Y estar siendo infiel Padres bien Tarde o temprano La factura de Dios Va a llegar Y es lo que el profeta Les estaba diciendo Pero que crees Mira el corazón Del pueblo de Israel Versículo 7 El profeta Les está diciendo Ha llegado la hora Del castigo de Israel Ha llegado El día del pago merecido Pronto Israel Se dará Perfecta cuenta De esto Y que crees Que dijo el pueblo De Israel Dice A causa del gran pecado Que había Y su hostilidad Ellos dijeron Los profetas Están locos Y los hombres Inspirados Son Necios Wow El profeta Se había levantado Y les había dicho Ey pueblo Ustedes no están bien Y el pueblo dijo No nos importa Ustedes están Locos Y están Dechavetados Recordemos Que el trabajo De un profeta Era hablar De parte de Dios ¿A quién? Al pueblo El profeta siempre Se paraba y decía Así dice el Señor Lo que Oseal Les estaba diciendo No era un tema de él Era un tema de Dios Dios estaba hablando A su pueblo Y le estaba diciendo Que se arrepintiera Pero el pueblo decía No La verdad es que no Ustedes profetas Están locos Y sus hombres Inspirados Son Necios El profeta Era un mensajero De Dios Aquel que declaraba La palabra De Dios Y me causó Algo bien Bien padre Y fue eso Muy interesante Porque aquí mismo El profeta Está diciendo Que un profeta También es como Un centinela Mira lo que dice El versículo 8 El profeta Es un centinela Sobre Israel Para mi Dios Sin embargo Donde quiera que Vale Tienen trampas Hasta en la casa De Dios Enfrenta Hostilidad Quiero decirte Y leerte Lo que es Un centinela Y va a aparecer Aquí El centinela Huatalaya Es aquel Que vigila Registra Y avisa Para salvaguardar La integridad Del baluarte Puesto a su cuidado Su función Es valiosa Desde el punto De vista De la defensa Que hace un centinela Se paraba En esas torres Grandes Y estaba al pendiente Cuando un ejército Venía El centinela Se daba cuenta Y avisaba Le decía A todo el pueblo Ey Prepárense Porque vienen Sobre nosotros Y eso es algo Bien padre Porque el profeta Estaba tomando Este lugar Y el profeta Estaba diciendo Ey Nos están diciendo Locos Pero nosotros Somos centinelas Les estamos diciendo Que el juicio Ya viene sobre ustedes Y que crees Que hizo el pueblo De Israel Dijo Los profetas Están locos Y los hombres Inspirados Son Necios Hasta donde Había llegado El pecado De Israel Para hacer Esta declaración Efesios 4 17 Y 19 Nos da mucha luz ¿Por qué? Porque nos va a decir Algunas cosas Que empezamos a hacer Cuando tú y yo Realmente ya no Hacemos caso A la palabra De Dios Cuando tú y yo Ya no hacemos caso A nada Es porque nuestro corazón Se endureció Pero ojo Porque nuestro corazón No nada más llegó De ser acá Todo amor Y toda paz A estar duro No Pasamos por un proceso Y lo primero Que empezamos a experimentar Y lo que nos dice Pablo O lo que le dice Pablo A la iglesia de Éfeso Es que empezamos a andar En la vanidad De nuestra mente Empezamos a tener Nada en nuestra cabeza Y empezamos a seguir Cosas vanas Después viene Un entendimiento Entenebrecido Porque es como Si se te cerraran Los ojos Y no puedes ver La luz No te resplandece La luz Pero ojo Empezamos en la vanidad De la mente Tenemos un entendimiento Entenebrecido Después ¿Qué crees que pasa? Como ya no entiendo Lo que me dicen Me empieza a valer un poco Entonces me empiezo A alejar de la vida De Dios Es que ya no entiendo Ya no me gusta ir Es que Y empiezas a ver Las cosas mal Y te empiezas a alejar De la vida de Dios Y después de eso No queda ahí Nada más Porque entonces Tu corazón Se empieza A hacer duro Y este ejemplo Me ha gustado Muchas veces Si tú Le picas O le das un pellizco A una piedra ¿Qué siente una piedra? Nada Ahora pellízcale A quien tienes a un lado Nada es cierto Nada Si tú pellizcas Algo que está vivo Va a doler Pero ¿Qué es lo que pasa Muchas veces? Tú y yo Somos como este pueblo Nosotros empezamos A andar en la vanidad De la mente Entendimiento Entenebrecido Nos alejamos de Dios Y después de eso Empieza a haber dureza En mi corazón Pero no queda ahí Porque después Perdemos toda sensibilidad Y como lo dice Pablo Nos entregamos A la lascivia Para cometer con avidez Toda clase de impureza La lascivia Son deseos desordenados No nada más Tiene que ver Con sexualidad La lascivia Son deseos desordenados Deseos en tu forma De gastar En tu forma de comer En tu forma de Ponle lo que tú quieras ¿Hasta dónde había llegado El pecado de Israel Para hacer esta declaración? No me importa Lo que diga Dios No me importa Que tú seas profeta de Dios No me importa Que tú seas una talaya Y nos estés diciendo De un juicio ¿Hasta dónde había llegado El pecado del pueblo de Israel? Familia ¿Hasta dónde ha llegado Tu pecado y mi pecado Para que muchas veces Tú y yo rechacemos La palabra de Dios? Podemos decir Oye pastor Pero ahora no tenemos profetas Y no tenemos atalayas O no tenemos sentinelas Sí Pero segunda de Pedro 1.19.21 Nos dice que la palabra de Dios Es la palabra profética Más segura Así que tú y yo Tal vez no tenemos profetas Como los de antes Pero tenemos esto Que está aquí Y esto es lo más seguro Y tú puedes decir No, pero yo no la rechazo Pastor Porque yo vengo Y mira te estoy escuchando Sí Pero qué tal en tu casa Cuando estás debatiéndote Entre ver una serie De televisión O más bien Una serie de Netflix Más bien O leer la palabra de Dios Tú y yo podemos Estar rechazando La palabra de Dios De maneras muy sencillas Como cuando en la mañana Preferimos despertar Y lo primero que pedimos Y que buscamos Es nuestro aparato celular Antes de ir a la palabra de Dios Ay Gadiel Pastor Usted es muy religioso No, porque si tenemos La palabra profética Más segura Si la palabra de Dios Es luz Es nuestro alimento Para nuestro espíritu Que es lo primero Que tendríamos que estar Buscando tú y yo Sin embargo Muchas veces Con nuestra Con nuestra manera de ser Nosotros rechazamos La palabra de Dios La palabra de Dios Es la palabra profética Más segura Y Dios sigue hablando A través de aquellos Que hablan Y declaran su palabra Dios ha puesto pastores Y líderes Que velan por tu alma ¿Cuál es tu respuesta Cuando Dios te habla? En las predicaciones En tu vida devocional En esto ¿Qué dices? Ah, no Como que esto está muy loco de hacer O muy difícil de hacer Mejor esto no ¿Sabes? A veces somos hasta selectivos Porque No, no Esto no lo voy a leer Porque es juicio Mejor me voy del juicio Porque Dios no me quiere dar juicio Me voy aquí al amor A 1 Corintios 13 Oh sí, el amor es esto El amor es otro Ojo Porque el pueblo de Israel No siempre fue así Y esto me gusta Porque Dios Le va a recordar Al pueblo de Israel Que ellos No siempre fueron así Y quiero que empieces A recordar Si tú eres de las personas Que se han alejado de Dios Se han dejado su palabra A un lado Quiero que puedas recordar Como Dios recuerda aquí Y ve el versículo 10 Dice el Señor Oh Israel Cuando te encontré Por primera vez Fue como encontrar Aguas frescas En el desierto Cuando vi a tus antepasados Fue como ver Los primeros hijos maduros De la temporada Pero después me abandonaron Por un Dios Va al peor Y se entregaron A ese ídolo vergonzoso En poco tiempo Se volvieron viles Tan viles Como el Dios Al que le rinden En culto Ojo porque esto Está hablando De algo padrísimo Del pueblo de Israel Lo que Dios Les está diciendo Es estar recordando Con ternura Como era su pueblo Antes Cuando su pueblo Le seguía Cuando su pueblo Le amaba Está diciendo dos cosas Número uno Eran como uvas frescas En el desierto ¿Te imaginas estar En un desierto Y de repente Encontrar uvas frescas? Wow Está diciendo Es como fruta temprana Es como cuando vas A un árbol Y ya tiene fruto Todavía no es su temporada Pero ya tiene fruto Yo recuerdo mucho Un árbol Que tenía un primo En su casa Y tenía De estas granadas Y a mí me gustaba Ir mucho a su casa Porque todavía No era temporada Pero el árbol Ya tenía unas granadas Enormes Nos gustaba mucho Porque era El que empezaba A dar primero Y hasta lo último Nos daban muchas granadas Y ahí estábamos Come y come Y era muy refrescante Dios le está diciendo A su pueblo Cuando yo te conocí Cuando yo te atraje A mí Era como encontrar Estas fresas En el desierto Era refrescante Yo encontraba Estos frutos En ti Pero que crees Que pasa Le abandonaron Quisiera hacerte Una pregunta ¿Recuerdas Cuando Dios Te encontró Por primera vez? Puedes recordar Gracias Puedes recordar Como es que Buscabas servirle Como es que Buscabas Venir a la iglesia Temprano Para encontrarte Con Dios Para adorar a Dios Puedes Recordar Como querías Incluso Llegar hasta temprano A la iglesia Como tu anhelo Y tu deseo Era por buscarle Y por amarle Y ahora El pueblo de Israel No siempre fue así Tú y yo Nosotros le abandonamos Dice aquí En el mismo Versículo 10 Al final Después me abandonaron Por otros Se entregaron A esos ídolos Vergonzosos Y en poco tiempo Se volvieron viles Tan viles Como el Dios Al que ustedes Rinden Culto Y esto tú Lo has escuchado Mucho aquí Porque nosotros Nos convertimos En aquello Que amamos Y servimos Repito Nosotros nos convertimos En aquello Que amamos Y servimos ¿Cómo pasa eso Pastor? Si Tú puedes ver Una persona Y tú puedes ver Cómo está tan involucrada Y te voy a poner un ejemplo Bien sencillo En el trabajo Yo tengo una personita Que está conmigo Este muy cercano Y cuando tú lo escuchas Hablar Todo es trabajo Es trabajo Es trabajo Es la chamba Y es que mi trabajo Y es que mi relación Es en mi trabajo Y es que esto es mi trabajo Y es que esto es mi trabajo Y es que esto es mi trabajo Bien Te conviertes En aquello Que tú sirves Y en aquello Que amas Toda tu vida Empieza a girar En medio de ello Pastor ¿Estás diciendo Que es malo trabajar? No Es bueno trabajar El punto Es de que Valdría la pena Que tú y yo Nos preguntáramos ¿Cuánto hemos logrado Parecernos más a Cristo En este último mes? Porque si tú Estás sirviendo a Dios Y si tú Estás amando a Jesucristo Si tú estás buscándole Con todo tu corazón Lo lógico es que ¿Qué? Que te parezcas ¿A quién? A Jesucristo ¿Cierto? Pero si esta última vez Tú te has parecido Más A la personita Que sale ahí En la telenovela O en tu serie O en tu serie de televisión O amas más tu trabajo O amas más tu salud Repito Eso no es malo Pero tú te vas a convertir En aquello que amas Y que sirves Y Dios les está diciendo Ustedes no siempre fueron así Pero en cuanto tuvieron La oportunidad Me abandonaron Y se convirtieron En esos ídolos ¿Cuánto hemos logrado Parecernos más a Cristo En este último mes? ¿Cómo hemos amado más A nuestro cónyuge? ¿Cómo hemos amado más A nuestros hijos? ¿Cómo hemos amado más A las personas Que incluso no nos caen bien? Versículo 17 dice esto Por lo tanto Mi Dios Rechazará al pueblo de Israel Porque no quiere Escuchar Ni obedecer Será un vagabundo Sin hogar Entre Las naciones Ok Hemos llegado a esta parte Y al final De este capítulo Y al final De este capítulo Nos dice esto Ok El pueblo de Israel No quiere escuchar A mis profetas Entonces Dice Yo los voy a rechazar Porque no quieren Ni escuchar Ni quieren Obedecer Entonces Lo que viene sobre ustedes Es que van a ser Vagabundos Sin hogar Entre las naciones Y esto se va a cumplir Mis hermanos Años más tarde El pueblo de Israel No quiso escuchar Ni obedecer Yo sé que esto Lo has escuchado Mil veces De este púlpito Y no me voy a cansar De repetirlo Escuchar y obedecer Van de la mano Tú y yo podemos Escuchar la palabra De Dios Demasiado Tú puedes saber La palabra de Dios Y tenerla en tu cabeza Pero si tú no lo obedeces No sirve de nada El pueblo de Israel Tenía muchos ritos Que le recordaban Lo que Dios Había hecho Con ellos Ellos incluso Todavía celebraban Las fiestas Estaban celebrando Todo lo que Dios Había hecho Con ellos Y que crees No obedecían No obedecían Así que Hay un gran tema Cuando tú y yo Somos buenos Para escuchar Pero no para obedecer La palabra de Dios Y lo que Él nos dice A través de las predicaciones A través de tus devocionales No es para que lo guardes aquí Es para que lo llevemos A la práctica El pueblo de Israel Sabía mucho Sí Pero no obedecía De manera que Dios Dice Yo rechazo a mi pueblo Porque no escucha Y no obedece Vamos al punto dos Un corazón alejado de Dios Ok Ya vimos que el pueblo de Israel No siempre fue así Pero en cuanto tuvo la oportunidad Se fue de Dios Se alejó de Dios Ahora ¿Cómo se ve alguien? ¿O cómo se ve un pueblo Que está alejado de Dios? Bien Vamos a verlo de una manera Bien sencilla ¿Cómo se ve un corazón así? Vamos a leer el versículo 1 Del capítulo 10 Dice ¿Qué próspero es Israel? Una vid frondosa Llena de uvas Pero mientras más enriquece la gente Más altares paganos construye Cuanto más abundantes sus cosechas Tanto más hermosas sus columnas sagradas Lo resumí en este punto ¿Cómo se ve un corazón alejado de Dios? Dan fruto para sí mismos Dan fruto para sí mismos ¿Cómo se ve esto? Mira lo que Pablo dice En Gálatas 5.13 Porque ustedes hermanos A libertad fueron llamados Solamente que no uses la libertad Que tienen como ocasión Para la carne En ocasiones como cristianos Tomamos la libertad y bendición Que nos da para usarlos De maneras impiedosas ¿Cómo es esto? Ah pues como Dios me perdona Entonces ¿Qué hago? Pues peco Dios me perdona mucho Ah pues entonces voy a pecar Empiezas a dar fruto para ti mismo Empiezas a hacer cosas Para promoverte a ti mismo Un corazón que está alejado de Dios Y que ha dejado a su Señor Se ve dando fruto para sí mismo Tú y yo fuimos llamados Para glorificar el nombre De nuestro Señor Jesucristo No para promovernos a nosotros mismos Y no para pecar ¿Cómo se ve de otra manera Este corazón que está alejado de Dios? Bien versículo 2 También este versículo nos lo va a decir El corazón de los israelitas Es inconstante Ellos son culpables Y deben de ser castigados Me gusta porque la reina Valera En vez de decir inconstante Dice su corazón está dividido Y creo que esto es también padre Para nosotros Porque podemos entender esto El pueblo de Israel No solamente estaba adorando a Dios Sino que su corazón estaba dividido ¿Por qué? Porque también estaba adorando a otros dioses Quiero ponerte lo más sencillo Es como si tu cónyuge Te dijera un Te amo No sabes Me encantas Eres lo mejor que me ha pasado Guau Bla, bla, bla Te dice Te da una sobadita Sí, bla, bla, bla Pero va Y se mete con otra persona ¿Qué tal eso? Su corazón está dividido El corazón del pueblo de Israel Era exactamente igual Con sus fiestas y sus costumbres Le decían a Dios Ey Dios te amamos Y todo y bla, bla, bla Y hacían todo Pero después iban Y fornicaban Después iban y adulteraban Iban y se metían Y adoraban a este Dios Sexualmente Y hacían cosas ahí tremendas El corazón del pueblo de Israel Estaba dividido Es inconstante Un corazón se ve dividido De esta manera Como te lo acabo de decir Está con una persona Pero también está con la otra Apocalipsis 3.15 Y 16 Nos dicen lo siguiente Y esto lo puse en la TLA Este nosotros lo conocemos Porque es ni frío ni caliente Pero aquí lo dice de esta manera Estoy enterado De todo lo que haces Y sé que no me obedeces del todo Sino solo un poco Y Dios está diciendo Sería mejor que me obedecieras completamente O que de plano No me obedezcas Pero como solo me obedeces un poco Te voy a rechazar por completo Tú y yo no podemos tener Un corazón dividido Cuando estamos con Dios Tú y yo no podemos estar Con un pie en el mundo Y un pie con Dios Tú tienes que decidir Dónde estás Y muchas veces Nuestro corazón se divide Y quiero decirte esto Realmente La decisión que tú tomas Es lo que cuenta Porque cada día Tú y yo nos enfrentamos a esto Cada día Como hombres Nos enfrentamos Entre honrar A Dios Y a mi esposa O ver esta cosa Que me está enseñando El celular O la pantalla O demás O donde estemos Las mujeres también Batallan con eso Su corazón Constantemente Está dividido Y toma una decisión El punto No es que estés ahí El punto Es que cuando estés ahí Puedas tomar la mejor decisión Y tu corazón Vaya hacia quién Hacia Dios Y puedas decirle Ok Tengo estas dos opciones Pero de estas dos opciones Yo quiero servir a Dios Tu corazón No puede estar dividido Mi hermano Tú no puedes estar Con un pie en la iglesia O con un pie con Dios Y un con un pie En el mundo Ya ves lo que pasa Dice La TLA De una manera muy fina Te rechazaré por completo Las otras versiones Si sabes lo que dice Te vomitaré Tres El punto tres ¿Cómo se ve un corazón Que está alejado de Dios? Versículo cuatro De tu Biblia Ahí en Oseas diez La gente habla Palabras vacías Y hace pactos Que no tiene intención De cumplir ¿Qué nos está diciendo Prácticamente esto? Ok Un corazón que está Alejado de Dios Son mentirosos Y solamente Hablan por hablar Si el día de hoy Pusiéramos a tu familia O pusiéramos a la gente Que está cerca de ti ¿Cómo te evaluaría En este punto? ¿Tus palabras son vacías? ¿Son mentiras? ¿Nada más hablas por hablar Para que ya no te molesten? ¿Por qué? Porque esto es una prueba Más de un corazón Que está alejado de Dios Vive para sí mismo Es inconstante O está dividido Y habla solamente Palabras vacías Efesios 4 25 29 Dice que ya no Estemos de mentirosos ¿Por qué? Porque pertenecemos A un mismo cuerpo Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea útil Para la necesaria edificación A fin de dar gracia A los que te escuchan ¿Qué está saliendo De tu boca? Bien Lo que salía De la boca del pueblo Era esto Eran palabras vacías Hacían pactos Que ni siquiera Tenían intención De cumplir Solamente era para Sí, sí, sí Ya, se acabó Y por último Y esta fue algo Que me encantó Porque yo decía Ok, ¿cómo puedo poner Esto en una frase? Y espero que puedas Ayudarme a entender Esta frase El cuarto punto De cómo se ve un corazón Que está alejado De Dios es este Temen que les sea quitado Lo que más aman Tienen temor De que les sea quitado Lo que más aman Y quiero que leas conmigo El versículo 5 Escucha lo que dice La gente de Samaria Tiembla de miedo Por su ídolo El becerro En Bet-Aven Y está de luto Por él Aunque sus sacerdotes Se regocijan en él Su gloria será arrebatada Este ídolo Será llevado a Asiria Un regalo Para el gran rey ¿Te acuerdas Quien iba a venir A conquistarlos? Los asirios ¿Quiénes iban a llevar A su becerrito? Los asirios Y dice Se burlarán de Efraín E Israel Será avergonzado ¿Por qué? Porque confiaron En ese ídolo Otra característica De un corazón Que está alejado De Dios Y como está Como el pueblo De Israel Aquí Es el que tiene miedo ¿Miedo de qué? Que le quiten Lo que él ama Esto nos va a dar Mucha luz Porque esto nos va a decir Que es lo que tú y yo Estamos adorando Piensa en aquello Piensa en aquello Que si te quitaran Hoy en tu vida Cambiaría grandemente Piensa en aquello Donde tú estás Depositando tu confianza Puede ser Y yo puse aquí Algunos ejemplos Tu casa Puede ser tu coche Puede ser tu trabajo Tu cónyuge Una cuenta en el banco Tu novio Tu novia Lo que tú quieras Piensa en esto ¿Quieres saber Lo que estás adorando? Piensa en aquello Que si te quitan El día de hoy Tu vida se derrumba Bien Era lo que le pasaba Al pueblo de Israel Tenía miedo ¿De qué? Que le quitaran Su becerrito Pero quiero decirte algo Cuando tú y yo Confiamos en Dios No tenemos temor Porque nada Puede Arrebatarte De su mano Nadie puede quitarte El gozo y la paz Que solamente Dios Te puede dar Mira Un coche Se te puede arrebatar Tus finanzas Se te pueden arrebatar Tu salud Se te puede arrebatar Pero hay algo Que nadie te va a poder quitar Y es la confianza Y la paz Que tú puedes obtener En Dios De manera que Si el día de hoy Tú estás amando Algo más Que no es Cristo Obviamente tú vas A tener miedo Cuando venga una enfermedad A tu casa Cuando te amenacen Y te digan Que ya te van a quitar El trabajo Va a ser muy sencillo Que tú empieces A tener miedo ¿Por qué? Porque es un corazón Que está alejado de Dios Cuando tú estás bien pegadito Con Dios Mira, no importa La enfermedad No importa La situación adversa Que estés viviendo No importa Que tu familia Se esté rompiendo Y se esté haciendo pedazos ¿Por qué? Porque hay algo Que no te pueden quitar Y es Dios Así que El pueblo de Israel Estaba tan lejos De Dios Y era evidente ¿Por qué? Porque daba fruto Para sí mismo Es inconstante O estaba dividido Siguiente Sus palabras Son vacías Carecen de valor Y vive en constante miedo Porque tiene miedo Que le quiten Lo que más Ama La pregunta sería Es ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú Ahora mismo? ¿Estás con este corazón Dividido? ¿Estás alejado de Dios? ¿O estás cerquita de Dios? Y me encanta esto Porque aparece mucho juicio Y parece como que Mucho regaño Y demás Pero Ahorita mi hermano Tú y yo tenemos Esta misericordia Y esta gracia de Dios Que en cualquier momento Tú y yo podemos Volver a Él Y podemos regresar a Él Ciertamente va a haber Un momento Donde ya no va a haber Más oportunidad Y quiero mostrarlo En el último punto Tiempo de sembrar Tiempo de sembrar Alguna ocasión Yo quiero contarte esto Yo daba clases En un rancho Y venían por mí Hasta acá Hasta Querétaro Y me llevaban Terminaba de dar Mis clases y demás Y me percaté Que la persona Que me traía en el coche Se dedicaba Precisamente a sembrar Entonces en algún momento Yo le pregunté Oye ¿Y cómo se da todo eso? ¿No? De la siembra y demás Y entonces Él me explicaba Si te soy sincero No me acuerdo mucho Pero me explicó Tuvo todo el camino Para explicarme Pero Gadiel Siendo Gadiel A veces se perdía Y miraba Para otros lados Y demás Pero lo que recuerdo Era que la tierra Se tiene que preparar O sea No es como que tú llegas Y avientas la semilla ¿No? Así todo feliz Como en las caricaturas Y bla 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 Y esperas que llueva Y se acabó No La tierra Se tiene que preparar De cierta manera No solo se trata De echar la semilla Regar y la agua Se debe de preparar La tierra Y el profeta Oseas Usó un ejemplo Padrísimo Aquí para hablarle Al pueblo de Israel Versículo 12 Del capítulo 10 Dice Yo dije Planten buenas semillas De justicia Y levantarán Una cosecha De amor Tienes que ir ubicando Lo que dice La palabra de Dios Ciertamente Lo que tú cosechas Perdón Lo que tú siembras Eso es lo que Cosecha Pero mira Que interesante Les dice Ok Deben de tener Una buena semilla Pero dice Deben de arar La dura tierra De sus corazones Porque ahora Es tiempo De buscar Al Señor Para que el venga Y haga llover Justicia Sobre ustedes El profeta Una vez más Está dándoles La opción Y está diciéndoles Ey Ustedes deben De sembrar Una buena semilla Pero primeramente Tienen que arar La tierra No pueden tirar La semilla Nada más Tienen que preparar Esa tierra Mira lo que Investigé un poquito Acerca del arado Porque me causó Dije ¿Cómo es que Esta parte De arar La tierra Influye En esto Y arar Es esto Con el arado Del suelo Se consigue mejorar Las condiciones De la tierra Una de las ventajas Es de que se mantiene El suelo En su mejor estado Eliminando Imperfecciones O malas hierbas Además se consigue Una mejor porosidad Lo que Ayudará A que entre Más oxígeno A las plantas Y así crezcan Con mayor vehemencia Muchas veces Mi hermano La palabra De Dios No da fruto En nuestro corazón Porque nuestro corazón Está duro Como esa tierra Debemos de preparar Nuestro corazón Y pedirle a Dios Que nos dé un corazón Receptivo A su palabra ¿Recuerdas la parábola Del sembrador? La semilla Que caía Y que cayó En diferentes tierras La pregunta sería ¿Cómo es la tierra De tu corazón Ahora? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está realmente receptiva Para que esa semilla Pueda caer Y pueda dar fruto? O Como lo dice Efesios Tenemos un corazón Duro Y tu tierra Está tan cerrada Que por más Que le echen semillas Nunca Nunca Va a poder penetrar Esa semilla Tu corazón No solo se trata De preparar La tierra O nuestro corazón Sino que también Se trata De sembrar Semillas buenas Gálatas 6 Versículo 7 al 10 Dice lo siguiente No se dejen engañar Nadie puede burlarse De la justicia De Dios ¿Qué estamos viendo? La justicia De Dios Siempre Se cosecha Lo Que Se siembra Dale por favor Amigo Los que viven Solo para satisfacer Los deseos De su propia Naturaleza Pecaminosa Los que siembran Esto Entonces van a cosechar Esa misma naturaleza Destrucción Y muerte Pero Aquellos Que viven Para agradar El espíritu Del espíritu Cosecharán Vida Eterna Así que no nos cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos Numerosas bendiciones Si no nos damos Por vencidos Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos el bien A todos En especial A los de la familia En la fe Quiero hacerte Algunas preguntas Hasta aquí Y estamos a punto De terminar Cuatro minutos Número uno ¿Estás preparando Tu corazón Para recibir La palabra de Dios? ¿Sí o no? Creo que podemos Decir sí ¿No? Y hasta tú me dirías ¿Por qué no ves Que estoy aquí? Bueno me estoy echando Una jetita Pero aquí estoy Estoy escuchando La palabra de Dios Siguiente pregunta Ok me estoy preparando Mi corazón ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo preparas Tu corazón Antes de venir aquí? Esto si se está grabando ¿Verdad Omar? Híjole No lo voy a poder decir Luego te lo voy a contar Pero Yo tenía una manera Muy extraña De preparar mi corazón Antes de venir a la iglesia Hasta que Dios Me dijo que eso No era lo correcto Porque yo en mi casa Ponía cierto tipo De música Y mientras me preparaba Estoy hablando De mi adolescencia Y que quién sabe qué Hasta que una vez Mi padre me dice Gadiel ¿Si te das cuenta Lo que haces? Mira como preparas Tu corazón Desde la casa Y después Vas a tocar A la iglesia Y realmente Dios me enseñó Que yo tengo que prepararme Para adorarle a él Y para recibir De su palabra Y sabes Eso no empieza Desde que tú entras En ese arco Eso empieza Desde tu vida diaria Desde tu vida devocional A veces creemos Que venir a la iglesia Sustituye Toda la palabra Y la comida espiritual Que tú y yo Tenemos que tener Entre semana Y no No Tú tienes que prepararte Toda la semana Para venir a comer Un manquete Y un postre Los domingos Debes de preparar Tu corazón Para venir Y levantar Tus manos Y adorar Con tus demás Hermanos ¿Cómo estás Haciendo? ¿Cómo estás Preparando Tu corazón? Y la siguiente Pregunta es ¿Qué semilla Estás plantando? ¿Qué semilla Estás permitiendo Que entre en tu corazón? Cada vez que vienes A la iglesia Estás permitiendo Que la semilla De la palabra De Dios Caiga ahí ¿O te interesan Más los pelos Del pastor Que están parados? ¿O te interesa Más que el pastor Vino desfajado? ¿O te interesa Más que la hermanita Que está al lado Ya me vio feo Otra vez? ¿O te interesa Más que lo de la alabanza Se equivocaron Otra vez? ¿Qué semilla Estás dejando Que entre a tu corazón? Recuerda Y lo dice Bien claro aquí Es tiempo De buscar al Señor Para que Él venga Y haga llover Justicia Sobre ustedes ¿No anhelas esto? Que Él venga Y haga llover Justicia Sobre nosotros Pero para que pase esto Amigo Y querido hermano Necesitamos Preparar nuestro corazón Para recibir La palabra de Dios El pueblo de Israel Se había revelado Y mira lo que dice El versículo 13 Porque el profeta Está diciendo Es tiempo Ahora de buscar a Dios Dice versículo 13 Sin embargo ¿Han cultivado? Escucha Él les está diciendo Cultiven justicia ¿Para qué? Para que cosechen Amor Misericordia Y ellos Dice que Cultivaron perversidad Y han levantado Una abundante cosecha De pecados Ya lo vimos en Gálatas Si tú siembras Para tu carne ¿Qué es lo que vas a cosechar? Tu carne Y mira ¿Cuáles fueron otra vez Sus pecados? Han comido Del fruto de la mentira Ustedes mismos Se chamaquearon Siguiente Ustedes están confiando En su poderío militar Y creyendo Que los grandes ejércitos Podrán mantener Su nación A salvo El pueblo de Israel Estaba tan ensimismado Y estaba diciendo No pasa nada Mira No pasa nada Estamos bien Tenemos buenas cosechas Tenemos buen vino Tenemos relación Con Egipto Con los asirios No nos va a pasar nada Bien El día de hoy Tú puedes estar diciendo Mira Tengo lana Mira Tengo un buen trabajo Mira Tengo esto Tengo lo otro Bien Dios tiene algo Que decirte Estás confiando Y estás creyendo Que eso Puede mantener Tu vida A salvo Y el profeta Lo va a decir Muy claro Eso no Va a suceder Porque tiempo después Vamos a ver Como el pueblo De Israel Fue invadido Y como dijo Que iban a terminar Fueron vagos Fueron errantes Sobre todo Sobre todo el mundo Ojo Esto no termina aquí De hecho La siguiente semana Está increíble Porque nuevamente Vamos a volver A esta parte Del amor De hecho El versículo El capítulo 11 Empieza diciendo Desde que era niño Israel Le amé Ya es un Un gran descanso ¿Sabes? Pero te lo quiero decir Desde ahora La historia De Israel No ha terminado Ciertamente Israel se rebeló Contra Dios Y trajo las consecuencias Por su pecado Pero su amor Gracia y misericordia Hasta hoy Son más grandes Que el pecado de Israel Y quiero ser enfático En eso Hasta hoy Porque quiero decirte Lo mismo a ti Tú que nos estás Escuchando allá en pantalla Y los que estamos Aquí No importa el pecado En el que estés ahora Hasta hoy La gracia La misericordia Y el amor de Dios Es mucho más grande Hasta hoy Y hoy tienes la oportunidad De venir a Él Y correr a Él Y hacer caso A lo que está diciendo A este profeta Hasta el día de hoy Mañana no sabemos Si tú y yo Vamos a despertar Pero hasta hoy El amor La gracia Y la misericordia De Dios Es más grande Que tu pecado Pero va a llegar Un momento Donde Dios Va a venir Como un juez justo Y entonces Sí va a juzgar Recuerda que la historia No ha terminado Para el pueblo de Israel Y la historia No ha terminado Para ti Ni para mí Quiero dar algunas cosas Para los que estamos En Cristo Y lo voy a decir De esta manera Número uno Sigue aferrándote A Cristo Número dos Ama, escucha Y obedece Su palabra Es algo que el pueblo De Israel Dejó de hacer Número tres Permite que Dios Permite que Dios Examine tu corazón El Salmo 139 23 y 24 El salmista Le está pidiendo Examina mi corazón Cada día Permite que Dios Examine tu corazón Y que te permita Ver si tu corazón Está dividido Si estás dando fruto Para ti mismo Si estás simplemente Usando palabras Vanas Mentirosas Y estás diciendo Las cosas Nada más Porque sí O permite que Dios Te muestre Que estás amando Más otra cosa Que a Dios Permite a Dios Como el salmista Lo dijo Examina mi corazón Y última Planta buenas semillas Recuerda Lo que siembras Eso es lo que vas a cosechar Si el día de hoy Tú estás cosechando Infidelidad No esperes Recibir Fidelidad Vas a recibir Infidelidad Si estás Ahora Cosechando Rencor ¿Qué es lo que vas a cosechar? Rencor Lo que siembras Vas a cosechar Y para aquellos Que no están en Cristo Tal vez tú Que estás por primera vez Aquí O que nos estás viendo En pantalla Tengo dos cosas Que decirte Como lo dijo El profeta Seas Hoy es el día Hoy es el día Donde puedes dejar Que Dios Are tu corazón Que Dios pueda Pasar Su Su gran amor Y su fidelidad Sobre este corazón duro Y que pueda caer Una semilla de vida En tu corazón No la desprecies El día de hoy Tú puedes encontrarte Como el pueblo de Israel Diciendo Ah Ese pastor Está loco Yo estoy bien Ahora Bien Eso no va a durar Para siempre Así que el día de hoy Es el día Es tiempo de buscar a Dios Busca a Dios Hebreos 13 15 Mira lo que dice Recuerden lo que dice Cuando oigan su voz No endurezcan el corazón Como lo hicieron Los israelitas El pueblo de Israel Cuando se reveló Si el día Estás escuchando esto Si estás escuchando El día de hoy No endurezcas tu corazón No endurezcas tu corazón Y la última pregunta Es ¿Qué vas a hacer? ¿Confiarás en Dios O seguirás confiando En ti mismo Y tus recursos? Vamos a ver Cómo va a terminar esto Y a pesar de que Nosotros conocemos Cómo termina la historia Para el pueblo de Israel Bueno Todavía no termina su historia Pero sabemos Cómo va a terminar Y es grandioso Porque Dios Les va a amar una vez más El día de hoy Podemos hacer esa historia También nosotros Dejar que Dios Siga siendo el centro De nuestras vidas Y menguar nosotros Para que Él siga creciendo Familia Vamos a orar Y vamos a poner esto En manos de nuestro Dios Papá Gracias por tu palabra Y gracias mi Rey Porque tu palabra es clara Y tu palabra Señor Es santa Es pura Es una luz Que alumbra nuestros ojos Y es una luz Que alumbra nuestra vida Queremos pedir perdón Porque tal vez Señor Nos hemos olvidado Y como lo dice aquí Señor En nuestro inicio En nuestro andar contigo Señor Éramos personas Que servíamos Simplemente por servir Y por estar cerca de ti Y amar a tu iglesia Cuando Señor Te conocimos Y tú nos encontraste Simplemente había esta pasión Por buscarte cada día Y a todas horas Pero a veces Señor Nuestro corazón Se desvía Señor Y vamos Y lo depositamos En algo que no eres tú Y ahí vienen los ídolos Y ahí vienen Señor Nuestras luchas Y ahí vienen nuestros temores Y ahí viene nuestro declive Señor Perdónanos Perdónanos porque No somos diferentes Al pueblo de Israel Somos muy similares Pero gracias Dios Por tu Hijo Jesucristo Porque el día de hoy Es tiempo para buscarlo Una vez más Y porque el que se acerca a ti Tú no lo rechazas Siempre estás ahí Para abrazarlo Y hasta ahora Y hasta el día de hoy Ahí está tu gracia Está tu misericordia Al alcance de todo aquel Que venga Y rinda su vida a ti Jesús Así que el día de hoy Salva Señor A estas personas Señor Y a nosotros Como hijos tuyos Permítenos Señor Cada día Evaluar nuestro corazón Delante de ti Y permítenos Tener un corazón Íntegro Un corazón Que quiera obedecerte Un corazón Que te ame Por encima De cualquier cosa Señor Porque entonces Tendremos paz Entonces tendremos La felicidad Y no tendremos Ningún temor ¿Por qué? Porque tenemos algo Que no se nos puede quitar Y eres tú mi Rey Así que aquí estamos Para ti Señor Bendice la vida De cada uno De mis hermanos Y Señor Escúchales El día de hoy Escúchales Y queremos cantarte esto Señor Si acaso se nos olvida Si acaso se nos escapa En algún momento Llévanos al madero Llévanos a ese lugar Señor Donde empezó nuestra amistad Llévanos a esa cruz Donde algún día Esa cruz resplandeció Nuestra vida Y le dio sentido A nosotros Te amamos Y te damos toda gloria Y toda honra Porque tú lo mereces Amén Y amén